Cindy Marchena ha dejado a más de uno con la boca abierta es uno de los programas más populares de televisión azteca, pues durante años ha entretenido a chicos y grandes. El éxito del show es gracias a la diversidad de personalidades que existen en su elenco. Además de la innovadora manera de presentar los sucesos más relevantes del mundo del espectáculo. Una de las secciones preferidas por el público es, sin duda alguna, la presentación de baile que pone a balear a más de uno. Cindy Marchena fue una de las integrantes del ballet de que dejó una huella en el corazón de los televidentes, por lo que tras su salida, miles de personas se preguntaron qué había sido de ella. De acuerdo con información del portal Fama, después de brillar en la pantalla chica al lado de Jenny García, Cindy Marchena decidió alejarse de los reflectores, y actualmente se dedica de tiempo completo a su vida familiar. A pesar de estar alejada de la vida pública, Cindy Marchena sigue siendo sumamente popular en el ciberespacio, principalmente en Instagram. Red social donde tiene más de 400 mil seguidores, quienes no se pierde una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la ex bailarina de comparte fotos y videos de su día a día, de, los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Cindy Marchena está muy emocionada y entusiasmada por haberse convertido en madre, motivo por él, que muestra la felicidad que tiene con su hija cada vez que tiene oportunidad. Lo cierto es que Cindy Marchena sigue conservando una figura espectacular, resultado de, pasar varias horas en el gimnasio y de someterse a rigurosas dietas. También puedes leer, una de las instantáneas que más ha llamado la atención es donde la ex bailarina, aparece posando con un traje de baño de rayas, tiene sus brazos hacia arriba y sonríe. Por el momento, dicha instantánea tiene más de 11.000 me gusta y cientos de comentarios que elogian su belleza. ¿Qué opinas sobre Cindy Marchena? ¿Crees que es atractiva? Fuentes, fama, LNNE, Instagram portada, YouTube venga la alegría e Instagram arroba marchena cindy interiores, arroba marchena cindy. Fuentes, fama, LNNE. Gracias por ver el video.